Muy bien, mire, otra vez alcanzó a usted a escuchar cómo me agrede mi socio que no sé por cuánto tiempo más. Mi amigo, pues regular. Colaborador, pues también no sé cuánto tiempo más. Y co-conductor, pues no sé cuánto tiempo más. Porque ya estoy harto de sus agresiones, señor. Pobrecito, cómo sufre usted. Usted es una hermana de la caridad, que no ofende, no insulta, no agrede. No, 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 no. Ya veo cómo tratan sus invitados, que son sus amigos de años atrás. Imagínese a un ilustre del siglo pasado. Como un servidor, pues lo que hago es defenderme. Ya está usted viendo al doctor Víctor Huerta Espinoza. Para servirle. Él nos va a platicar, insisto, espero que en términos de lenguaje accesible para todo. Y si no me... Sí, no, yo me voy a decir al freno, hermano. Háblanos correctamente. En español. En español coloquial, además. Antes de ir con Víctor, agradecemos, por supuesto, Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, a Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones, a Jean Paul Pinzón, Pinzón Proyectos y Construcciones, a Holly de Jim Finza, Alfonso Gómez Quintanar, a Sarquís Mena, Hueldent, a Flor de Aloe, Ángel del Castillo, a Blanca Peralta, Plaza Dorada, a Moisés Ortiz, Mosup, a la Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, a Vimatec, Vicente Aguirre, a Casa Reina, Rodrigo Álvarez, a Publixi, María García. Y mañana espero que tengamos un patrocinador más. Uno más. Uno más, sí, señor. Venga. Víctor, ¿cómo estás, hermano? Bien, todo. Qué gusto, qué gusto saludarte. Gracias. Oye. Igualmente. Decíamos antes de entrar ya con las cámaras y los micrófonos, ¿cuántos años tienes tú en esta especialidad de, bueno, que te ha permitido alcanzar el grado de doctorado y que además, pues lo tienes en una o dos universidades de los Estados Unidos, en esto que es, o que a lo mejor hace muchos años podría sonar a fantasía, pero que hoy, debido a las investigaciones y al avance de la ciencia, pues es una realidad. La, los alimentos ortomoleculares y que van y abonan a la salud. No hay medicina anti envejecimiento. Medicina. Vaya que va apoyada en justo el consumo de estos alimentos y suplementos para reforzar. ¿Cuáles son esos alimentos y cuáles son esos suplementos? ¿Moleculares? Entonces, ortomoleculares. Ortomoleculares. ¿Qué quiere decir ortomolecular? Justo ahí iba yo. Hay bueno, hay mejor y hay óptimo y hay orto. Orto quiere decir lo mejor de lo mejor. Lo plus. ¿Qué dijera yo? México prioridad es orto programa. Es, es orto comunicación. Orto comunicación. Sí, señor. O sea, ya no hay más, ya es el tope. El plus. El plus. Y, eh, todos, o sea, mi área de desarrollo son productos naturales. Y todos los productos naturales son buenos. Por supuesto. Cuando se consumen en las dosis adecuadas. Como deben de consumirse. Como todo debe ser, ¿verdad? Es dosis beneficio. ¿Algo que es bueno, Víctor, si se consume en exceso resulta contraproducente? Pero, 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 ¿cuál es? Todo, todo en exceso. Todo en exceso. Hasta el agua, que hace un momento mencionaban, Aunque la importancia en exceso diluye los minerales de nuestro organismo. ¿Y resulta contraproducente? Resulta tóxica, en pocas palabras. ¿Qué? ¿Verdad? Pero sí el punto es ese que, bueno, durante el desarrollo de mi carrera como científico, pues hemos buscado cuáles son, y seguimos buscando, dentro de los productos naturales, los mejores de todos, ¿no? ¿Tú eres el garzado de aquí, de la UAP, Víctor? De carrera, sí, de licenciatura, de carrera de la UAP, y después de Oregon State, después de Cornell, de la Universidad de Cornell, y después de la Universidad de La Habana también, ¿verdad? No, 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 no voy a usted a pensar que traemos aquí a cualquier persona, ¿eh? Bueno, la carrera académica, y mi área específica era investigación científica, pagan por estudiar, entonces, pues no, hay que aprovechar. Qué privilegio, ¿no? No, pues es la verdad, es la verdad. Es cierto que este presidente está acabando con esto. Si no explota uno, es el beneficio. Pero, díganos, claro, díganos, ¿cuáles son estos productos naturales? Ahí va yo, por ejemplo, todos han escuchado los beneficios del ajo, ¿verdad? Cebolla, cebollín, poro, toda la familia se llama de las alineazas, ¿verdad? Todos lo hemos escuchado, y es verdad, o sea, sí tiene esos beneficios que se publicitan, que se manifiestan, debido a que tiene, entre muchos de los compuestos naturales, de los químicos que contiene, hay uno que se llama cuercitina, o quercitina, como lo quieran mencionar, vaya, ese es el antiinflamatorio. Entonces, es bueno el ajo, yo podría decir, pues ya, con ajo y soluciono todo, ¿no? Pero, dentro de esta gama, por ejemplo, de antiinflamatorios, la caléndula, no sé si la han escuchado, pero es la flor amarilla silvestre que se da en la época de Todos Santos. No la utilizan como ornamento, porque en el momento en que se corta, decae, ¿verdad? Pero, en todas las carreteras se da de manera natural. Sí, natural, sí. Esa caléndula tiene 30 veces más concentración de quercitina que el ajo, y no tiene el sabor del ajo. O sea, vaya, no quiero decir que no se consume el ajo, ¿eh? Es buenísimo y condimento. No, pero para que el ejemplo. Y después, el orto. Pero nada más se da en la temporada. ¿Qué, la caléndula? Sí. No, pero por eso estudiamos estas cuestiones, y entonces cosechamos cuando está la época de la... Para compensar cuando no hay... No, se extraen los compuestos, que es otra parte, o sea, uno es conocer... Los extraen y que los convierten. Algunas veces en polvo, algunas veces en extracto líquido, otras veces en oleoresinas, o sea, aceites esenciales. Ya. Y vamos al orto, o sea, el ajo es bueno, la caléndula es mejor, pero el orto es un extracto de una flor, ¿verdad? Que es común en Medio Oriente, ¿verdad? Sobre todo en el área de Irán, y esta flor tiene 300 veces más concentrado ese mismo propuesto que el ajo. Sí. Entonces, puede ser que mañana yo reciba alguna información o encuentre información, que haya otro que sea 1300, ¿no? Vaya. ¿Cuál es la flor? ¿Cuál es esta flor? Perse, o sea, se llama flor persa, ¿verdad? Este, en el idioma persa. Y acá no la hay, obviamente. Pues a mí me costó 12 años encontrarla, ¿verdad? ¿En dónde la encontró? Este, eso sería bueno que ustedes... Díganle que cuánto va a pagar por este, por la respuesta... Con tres entrevistas. Bueno, retomando, este compuesto, por decir un ejemplo, es uno de la trilogía que yo he utilizado durante esta pandemia, ¿verdad? Para mantenerme y sacar a cientos de gente adelante y prevenir que sus familiares se contaminen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un potente antiinflamatorio. Entonces, no solo la COVID, sino cualquier enfermedad inicia con un proceso inflamatorio, ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, consumiéndolo... Si el organismo está preparado, pues todo en el respiratorio. Ya. Este manejo en gotas y manejo en spray y manejo también en crema. Y a nivel respiratorio es una atomización directa a la garganta, otra sublingual y otra inhalando fuertemente a cubrir todo el sistema respiratorio, ¿verdad? Vaya es uno de los tres. Los otros dos son un antiviral que también es extracto. Y le voy a... para compensar que del otro no quiero... No, 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 no. Es esto, el antiviral es extracto de rambután. Pero puede... Tenemos de Guatemala para... Ya, que no, no. Es similar al... Este... Esta... Es una fruta que se compra... ¿Rambután? Sí, rambután, este... Prima, hermana, es roja, con erizos, más o menos de unos dos centímetros de circunferencia. Y tiene una pulpa blanca adentro con una semilla bastante grande, ¿verdad? Pero esa fruta, ¿cómo la conocemos nosotros aquí? Rambután. Y ya viene la temporada. Pues apenas la estoy... En la primera vez. Ya viene la temporada. Ahorita hay otra que, como no la manejo, pero que nada más no tiene los erizos, que ahorita vendrá el nombre. Vaya, ahora está de... se puede comprar. Pero bueno, igual no es consumir rambután cuando venga la cosecha de dos toneladas, como mal han hablado de la guanábana para cáncer, sino que es cómo extraer los compuestos activos. En este caso es geranina, con doble y latina, el antioxidante, que lo que hace este rambután es poner un capuchón, por así decirlo, a los dos receptores del coronavirus, ¿verdad? El coronavirus tiene dos receptores. Entonces, para poner una analogía terrestre que me solicitaban, hagan de cuenta que tienen su refrigerador. Para que arranque, necesita su enchufe, tener los dos polos. Los dos patitos, claro. Si se le llega a romper una de ellas, por muchos contactos que conecten, nunca va a arrancar. Entonces, lo que hace este geranina es cubrir uno de los dos receptores, y ya entonces no tiene dónde conectarse el virus, y ya. Y muere. Esto no es novedad por lo del coronavirus, sino que desde hace, no sé, 30 años, 40 años, una compañera, ¿verdad? Uma Palatinsky, es la investigadora. ¿Y dónde la aporta una usted, doctor? ¿A mí? ¿Dónde consulta o cómo se le localiza? Este, pues es un poco complicado, pero... ¿Por qué consulta? Vía satélite. No, este, sí, estoy disponible. O hay que hablar de la computadora. Al computador. No, este, estamos en Chapulco 4, sobrecita, ¿verdad? Y bueno, mediante lo más fácil. Tengo ahí una página en internet. Compártela. Compártela. drvictorhuerta.com. Y ahí viene mi teléfono, ¿verdad? 2221-887-851. Lo repite, por favor, el teléfono. 2221-887-851. Y bueno, ahí nos ponemos el pan. ¿D-R-Víctor? D-O-D. D-D-Doctor. Doctor Víctor Huerta, pero abreviado. D-R-Víctor Huerta, punto com, ¿verdad? Y ahí viene algunas de las cosas que manejamos a grandes rasgos. Entonces, bueno, para concluir, este otro producto, o sea, y por último, o sea, porque dije trilogía, otro extracto de péptidos, ¿verdad? Que lo que hace es reforzar el sistema inmune. No lo recoges, lo que es el talón de Aquiles. Entonces, pues, por tres vías lo estamos atacando. Ahora, el punto, todo mundo quiere saber cuáles son los ortomoleculares, ¿verdad? Este, yo tengo, manejo unos 30 extractos, ¿no? A lo que voy, que le podría hablar de cualquiera de ellos, pero bueno, este fue el ejemplo que ahorita salió, ¿verdad? Lo curioso para mí es que nadie pregunta qué no consumir. O sea, yo tengo en mis ponencias y manejo como los 10 alimentos claves para mi punto de vista, ¿no? ¿Cuáles? Entonces, el aceite de oliva extravirgen, el de fuente de hierro, la última ponencia que tengo montada es sobre neurogénesis, o sea, para reforzar el sistema nervioso central para provocar el nuevo crecimiento de las neuronas. Fortalecido, claro. Y para este, el caviar es el clave, ¿verdad? O sea, la hueva de pescado. Y como lo digo en mi conferencia, lo mejor para la mente es la hueva, ¿sí? Claro. Por eso yo me mantengo perfecto, fíjate. Porque vive en la hueva. Es la hueva. ¡Ven pescado! O sea, el caviar. Este, luego, fuente alterna de hierro. El hierro es necesario tanto de fuente natural como de fuente vegetal, perdón, fuente animal como fuente vegetal. De fuente vegetal son la mayoría de los vegetales de color, de hoja verde oscuro, pero de fuente animal, pues la gente y los nutriólogos manejan proteína, carne. Y no somos carnívoros, o sea, es un... ¿Contrasentido? Bueno, pues es una... Se está demostrando cada día más con investigaciones muy sólidas, que es una de las causas por las que estamos en esta pandemia generalizada de mala salud, ¿sí? O sea, de enfermedad. Porque son... Se corrige diabetes y todo, aunque los médicos alópatas se... Se mueven. No, pues, este, no, no vayan de acuerdo. Claro, claro. Nada más entrando a una dieta, ahora se maneja basada en plant... Plant-based diet, o sea, una dieta basada en plantas, ¿sí? Ya no es si vegetariana, si lacto-vegetariana, si. Y en pocas palabras, eliminar carne. Pero, aquí, ese aspecto es curioso, que de hierro necesitamos fuente animal. Entonces, otro de los alimentos que es clave para mí dentro de esos 10, es dentro de fuente animal, hierro, o sea, para obtener hierro, lo que es de la sangre, de carnero, o sea, rellena de carnero, ¿verdad? Porque la más común es la de cerdo, pero es uno de los alimentos que hay que eliminar. Más dañinos. No está, este, bueno, lo sano dentro de los... No, 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 tú. El caso es que... Comparte. El caso es que son, vaya, fuentes de alimentos que tenemos disponibles, y que, por ejemplo, otro es un trozo de 30 gramos de piña a la semana, ¿sí? Clave. Igual, bueno, primero la piña, pero no vale, por ejemplo, meter una rebanada completa, ¿sí? O un... vaya... Exacto, 30 gramos, no, la dosis es la correcta, 30 gramos es el equivalente a una cucharada a la semana, se consume eso en ayunas de preferencia, se mastica bien, ¿verdad? ¿Verdad? Y al otro día puede uno comer el resto de la piña si quiere uno ya por sabor, por gastronomía, ¿verdad? Pero por prescripción para el bienestar. El bienestar de beneficio a la salud, o sea, dentro de esos 10 alimentos es ese. Sí, porque no se dice que la fruta hay que tomarla en ayunas, ¿no? O sea, antes de almorzar o desayunar. En este caso... Ya no surta efecto cualquier fruta. En este caso es, vaya, es manejo de alimentos, en un principio, estoy hablando hace 40 años, se manejaron como alimentos funcionales, ¿sí? Han ido evolucionando los nombres, ¿no? Pero es lo mismo, ¿sí? O sea, quiere decir que tenían, tienen la función curativa, además de la función de alimentación. Entonces, la piña contiene un mineral que se llama manganeso y que si van a la farmacia, no es magnesio, es manganeso. Si van a la farmacia y lo piden, no lo hay comercialmente, ¿sí? Y este mineral es muy importante debido a que... A ver, después lo voy a explicar. Es un cofactor de enzimas mitocondriales, ¿sí? Voy a explicar. ¿What? Mitocondria es un organelo que está dentro de nuestra célula y esta mitocondria es la central eléctrica, la central de generación de energía de la célula y, por ende, de todo nuestro organismo. Entonces, esa mitocondria tiene una serie de enzimas, quiere decir, proteínas, que para que se activen, necesitan, lo que dije en un principio, un cofactor, en este caso, manganeso, ¿sí? Para aterrizar y que quede claro, tienen ustedes su auto, la llave es el cofactor, tienen ustedes su mitocondria, el auto, pero si no le dan la llave, no arranca. Ahí está, acaba de salir de la agencia, le dieron servicio, llantas nuevas, todo, ya tanque lleno, pero... Y lo que hacemos diario es, erróneamente, querer que funcione, en esta analogía, nuestro auto, sin la llave. Entonces, nos encaprichamos y decimos, me lo voy a llevar a mi casa empujando. No llega uno ni a la esquina, que ya está deshecho, destrozado. Y así acabamos el día, ¿verdad? Ya acabó el día, o el día acabó con nosotros, nosotros acabamos con todo, ¿no? Oye, Víctor, dos cosas, porque ya el tiempo nos está diciendo que casi tenemos que despedirnos. Está bien, está bien. No, por supuesto, te vamos a volver a invitar. Cuando vos vienes. Espero que quieras venir, pero dos cosas. Una, independientemente de tu condición de investigador, de más de cuatro décadas como tal, ¿qué marca la diferencia entre tu especialidad y la de un nutriólogo como lo conocemos? Bueno, yo llevé cursos de nutrición y sé nutrición. La diferencia es que un nutriólogo, en su mayoría, no quiero decir que la generalidad, se van por facilidad, es muy complejo. O sea, nosotros manejamos la nutriogenómica, o sea, una dieta especial para cada persona, ¿sí? O sea, no podemos generalizar una dieta. Y entonces ellos se basan principalmente en lo que se llaman dietas restrictivas. Entonces, tienes diabetes, nada de frutas. ¿Por qué? Y menos plátano. Y azúcar. Y cuando ya el paciente, o cualquier enfermedad, ya se aburre, se cansa, o el organismo pide otras nutrientes que contienen esos alimentos, por ejemplo, el plátano, que es lo primero que le prohíben, contiene fruto óleosacáridos, que estos son alimentos esenciales para nuestra flora bacteriana, y al día de hoy está comprobado, bueno, demostrado, que es más importante tener saludable la flora bacteriana, y qué darle de comer a nuestra flora bacteriana, que qué comemos nosotros, ¿sí? Entonces, el plátano. El plátano contiene ese polisacárido, ¿verdad?, que es alimento fundamental para nuestras bacterias. Además que los azúcares no están libres, ¿sí? Y es un error de los nutriólogos, o sea, yo con el respeto que merecen, pues nada más estuvieron cuatro años, entonces, pues... Y muchas veces cuando se dio el tema X, se salieron a echar novios, se fueron a tomar una... ¿Usted cuántos años estudió con de esas mastigias y doctoras que tiene? ¿Se echó, qué, 20, 15 años? Bueno, yo... Hasta la fecha sigues estudiando. La verdad, este, desde primaria, porque me ha servido todo. No, 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 no. Pero, y a la fecha seguimos avanzando, o sea, que, pues yo considero que nada más los tres, cuatro años de mi infancia primera, en otras palabras, serán 64 años los que tengo estudiando, y bueno, es el gusto de cada quien, ¿no? Porque a mí me encanta leer, estar reforzando y actualizando. O sea, siempre fuiste de los nerds, de los, este... Pues no creo, porque, este... Bueno, yo sí he disfrutado la vida, sinceramente, pero, este, bueno, me ha gustado... Me ha gustado estudiar. A ver, y bueno, gracias a Dios, este, se me pega, dijera yo, fácil, ¿no? Víctor, por último, por esta tarde, con estos conocimientos, ¿cómo es posible que los daños mortales para tantas familias derivadas de esta pandemia que hemos vivido y que, bueno, pues ha mutado de X formas, teniendo tú, como lo planteas, la solución para ese problema? O sea, ¿por qué, por qué, digo, por qué no se han tomado las medidas para difundir esto? A mí no me gusta hablar en estos términos, pero la respuesta es, hay un buen documental que se llama La Gula de las Farmacéuticas. Cierta. Entonces, este, o sea, simplemente, este, la otra cuestión es que desafortunadamente esto no es tan económico, o sea, de los péptidos, que es uno de los tres que yo manejo, se maneja como el líquido más caro del mundo, ¿no? O sea, 10 nanogramos, es la última información que me llegó ayer de una empresa, este, Sigma, no es farmacéutica, es de productos de alta especialidad bioquímica, es 10 microgramos, en pesos mexicanos está arriba de 5 mil pesos, ¿sí? Y un gramo, un gramo contiene un millón de microgramos, ¿sí? O sea, que un gramo es... No, no, no está fuera del alcance, pero sí es, no un producto... No accesible para la mayoría. No, sí es accesible, porque, bueno, el precio, no vamos a hablar de precios aquí, pero, este, vaya, de preventivo es 2 pesos o menos al día, ¿sí me entienden? O sea, este, es una tontería, ¿verdad? Y gastamos más en productos que si van en deterioro a nuestro, a nuestra salud, ¿verdad? Este, en la siguiente invitación, que con gusto participaré, hablarnos, que es lo que me gusta a mí, decir, los que no, o sea, primero, que si no, debo comer, y a partir de esos, todo lo demás es bueno, ¿sí me entienden? O sea, este, y repito lo que iniciamos en esta conversación, hay mejores y hay óptimos. O sea, ya, también va a decir, me quedé con la boca abierta. Empezando por usted, yo tengo que escucharme de esto. Por favor. Muchas gracias. No, al contrario, doctor Huerta. Y nos vamos a la orden. Por supuesto. Mucho gusto, y seguiremos. Sí, señor, somos primos hermanos. ¿Le duele? No pregunté. Yo le estoy contestando. Le pregunté, doctor, no le preguntó usted. Pero yo le estoy contestando. Y con mi respeto, porque es el mayor de todos los primos. ¿Qué homo? Ahí está Lucas, ¿vay? Qué homo. Qué homo. Qué homo. ¿Es mayor que usted? Fíjate que te va a decir que no parece. No soy yo, no soy lo que yo, sino de toda la familia. Soy el primo mayor. Patriarca, dijéramos, casi, casi, ¿verdad? Nos han dicho casi, tipo. Gracias, Víctor. No, al contrario. De verdad, que vengas a compartir por beneficio de todos, por satisfacción tuya, pero finalmente por beneficio de todos. Por eso hacemos lo que hacemos, por satisfacción. Muy bien. ¿Cómo le quedó la visión, señor? Pues a mí es bien, normal. A usted, como... 20, 20. Me quedé, ¿qué te habla? Como, como, casi, que... Míralo, está toto. Como, perdónenme usted. No, pero no, 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 no. Como cacique ya quedó usted catalogado el innombrable. Ahora es el cacique de la familia. Es el primo mayor de la familia. Pero una cosa es ser el primo mayor y otra es ser un hijito. Y usted es lo que es. Y me está dando la razón su pariente. Muchas gracias. Espero que nos acompañe mañana. Es viernes. Mañana es viernes, bendito sea Dios, aunque tú seas ateo. Usted es agnóstico. No sé qué significa, pero suena bonito. Va a su altura de su soberbia. Gracias, equipo de producción. Nos vemos y nos escuchamos mañana viernes. Y, y bueno, pues, nos vemos. Yo me voy encantado. Hay programas que, que... Yo en lo personal me voy mucho más a gusto de unos que de otros. Y del programa de hoy me voy encantado. ¿Por qué estuvo mi primo? El adorno, el adorno, el adorno. Pero antes de mi primo estuvo Mario Salazar y estuvo Alejandro Pellico y estuvo todo. Raúl Hermosillo. Todos los programas, por fortuna, todos los programas nos dejan una... No estoy más contento porque haya estado mi primo. No, hoy está usted, es que estuvo mi primo. Hoy este programa me llenó el cien. ¿Por qué lo llenó? Porque estuvo mi primate. No, primate tampoco. Es que está tonto. Aunque para Robert Sapolsky es lo único, ¿eh? Es neurocientífico, ¿eh? Y es todo lo que ha derivado. En Proyectos y Construcciones Pinzón, somos la fuerza de la experiencia. Más de 14 años de atender satisfactoriamente las necesidades de empresas de clase mundial con proyectos altamente eficientes en costos y tiempos de entrega. Ofrecemos una gama con servicios que van desde el diseño hasta la edificación de proyectos industriales, comerciales, residenciales e institucionales. Hemos desarrollado más de 100 proyectos en varias ciudades del país, colaborando con prestigiadas empresas. Sin duda, somos una excelente opción en el desarrollo de proyectos especialistas en construcción industrial, así como en inversiones inmobiliarias, obteniendo excelentes utilidades. Proyectos y construcciones Pinzón cuentan con la certificación y credibilidad Don and Brand Street. Reconocimiento mundial otorgado por cumplir con los requisitos para brindar servicio a empresas de nivel transnacional. Dentro de nuestro portafolios de experiencia, podemos destacar Residencias en Lomas de Angelópolis, desarrollo habitacional a Guadalupana 2, mantenimiento nacional de Grupo Wormat, estadio de béisbol de la ciudad de Puebla, tren suburbano de la ciudad de Guadalajara en Jalisco, diseño y construcción del centro de operaciones SMC Corporation, construcción del helipuerto del Hospital Ángeles y restauración del teatro de la ciudad de Puebla, entre otros. Algunos de nuestros clientes son Audi, Porsche, TV Azteca, WAP, Grupo Wormat, Instituto Nacional Electoral, SMC Corporation, Gobierno Municipal de Puebla, Compartamos Banco y VINEX. En proyectos y construcciones Pinzón, nuestro activo más valioso es la satisfacción total de nuestros clientes, aliados estratégicos en edificación de nuestro prestigio, nuestra mejor carta de recomendación. Por eso somos la fuerza de la experiencia.